Conoce a cuatro valientes lobos cachorro y sus amigos, familia y enemigos. ¡Síganme! Están creciendo y explorando las maravillas del mundo donde viven. Siempre vigilados por su sabio amigo, Tatonka. Juntos aprenderán sobre la vida salvaje en la naturaleza. Gracias, Tatonka. Hay mucho que querer y aprender cuando sintonizas Las Leyendas de Tatonka. Estreno miércoles primero de febrero, solo en 3, 2, 1, ZUMU. ¡Gracias!